como va gente seguimos haciendo reacciones seguimos mirando a nuestros artistas en directo vamos con tres kila con el tema lo mío a ver qué tal lo hizo en casa parlante en chile este programa que ya no lo voy a nombrar más porque estoy haciendo demasiada publicidad pero me gustan mucho que lo que más nega esta casa parlante tranquila en la casa porque ando en busca de lo mío y mucho para el hogar porque ando en busca de lo mío este chico tiene una voz muy melódica podría ser un cantante de pop tranquilamente pero tirando barras hasta ahora aparte tiene una voz muy buena y mucho menos caer porque ando en busca de lo mío estoy a punto de hacer lo que tú pagas por ver buscando lo mío buscando poder haciendo que un disco me dé de comer ignoro el que odia porque sé que ignora más de lo que alguien pueda comprender me quiero pegar como muro grafiti como el mouse en el dedo del freaky hacer dinero real y muchos recursos muchos recursos muy buen fronteo la voz pelada al principio le van produciendo sacando y metiendo el auto túnel chico que está atrás y muy bien es solo ahí con el beat y tuvo algunos recursos raros ahí como la elevación en el dedo unos cambios de flow que están interesantes distintos no le habla al pasado se fue con mis enemigos casi nunca meto ruido pero cuando lo hago de modo agresivo despierto a cualquiera que siga dormido y vuelvo a dormir a que ahí te era aburrido y sigo yo ni sé lo que tú quieres ser me despreocupé y solo lo mío me enfoque yo ni sé lo que tú quieres ser me despreocupé porque ando en busca de lo mío no puedo rotos a ver el efecto está súper bien metido porque tiene un poco de rever un poco de pero está tan bien que le hace muy cristalina la voz es espectacular la voz que tiene muy buena y bueno lo que le digo tiene es un compendio de tiene como partes muy melódicas muy muy melódicas que no lo hacen tan duro habría que verlo rapear en otras circunstancias pero esta canción en sí está siendo una canción muy muy melosa pero bien cantada con buenas barras y buen sonido y mucho menos caer porque ando en busca de lo mío estoy a punto de hacer lo que tú pagas por ver también hay que decir que las instrumentales dan a ese tipo de canto también como es tan sonido a canción mete mucho bajo aparte va siguiendo la melodía de la voz no es un beat que hace un un beat repetitivo sino que el bajo va siguiendo la melodía de la voz entonces también tiene guitarras que es un toque muy muy que le da a hacer este tipo de de melodía tira en tira pero nunca hago caso si camina no me aguanta en el paso avanzo a paso gigante lo sé por eso no hay tiempo para el fracaso quiero hacerlo como es quiero ganar como es ya no quiero un millón sé que puedo ganarte entonces dime que es lo que es que habla de mi sin y sé porque me despreocupé y en lo mío me enfoqué porque ando en busca de lo mío oh, oh, oh no puedo retroceder ya ni mucho menos caer porque ando en busca de lo mío oh, oh, oh estoy en punta deiless lo que yo tú pagas por mi ahora que ando en busca de lo mío ya, ya no puedo retroceder ni mucho menos caer porque ando en busca de lo mío oh, oh estoy en punta deiless lo que tú quieras por mi ah, oh, oh Este me parece que debería haber pasado a Bojevic, que he escuchado otras...